Te amaré Aunque el mundo quiera que te olvide Te amaré porque aunque no te he visto Yo sé que tú vives Te amaré porque si tengo vida Fue esta quien la viste Te amaré porque estoy seguro Que tú en mí existes Te amaré con toda mi vida Yo te amaré Y todos los días te buscaré Cueste lo que cueste te seguiré Te amaré Aunque yo te falle me levantaré Aunque vengan pruebas en ti confiaré Y aun si muriera a ti llegaré Sí, te amaré Por siempre te amaré Te amaré Por siempre te amaré Te amaré porque antes de amarte Ya tú me amaste Te amaré porque siendo culpable Tú me perdonaste Te amaré porque si tengo vida Fuiste quien la viste Te amaré porque estoy seguro Que tú en mí existen Que tú en mí existes Yo te amaré Yo te amaré Con toda mi vida yo te amaré Y todos los días te buscaré Cueste lo que cueste te seguiré Yo te amaré Aunque yo te falle Aunque yo te falle me levantaré Aunque vengan pruebas en ti confiaré Y aun si muriera a ti llegaré Sí, te amaré Por siempre te amaré Yo te amaré Por siempre te amaré Te amaré Te amaré Señor Por siempre Te amaré Con toda mi vida yo te amaré Y todos los días te buscaré Pues de lo que cueste te seguiré Te amaré Te amaré Te amaré Aunque yo te falle me levantaré Aunque vengan pruebas en ti confiaré Y aun si muriera a ti llegaré Yo te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Te amaré Te amaré Por siempre te amaré Gracias.